Música Estamos haciendo entrega de una planta contabilizadora que va a ser el bienestar para toda la población para aquellos niños que necesitan su agua para aquellas personas mayores que necesitan el agua yo creo que el agua es la base principal de la salud de todas las personas entonces estamos haciendo, se le está haciendo entrega a la municipalidad esta planta que va a ser el beneficio para cada uno de ustedes de la población de acá sepan que nosotros estamos aquí para trabajar por ello entonces permítanos seguir trabajando con ustedes con esos pequeños aportes que hacemos para la población y cada uno de los niños me alegra bastante que esta planta quede aquí en un colegio donde vemos niños vemos personas mayores, personas que necesitan entonces vean que nosotros vamos a estar pendientes hasta el momento van cuatro plantas que están ubicadas y uno de los cuatro son ustedes en toda la región uno de los cuatro plantas son ustedes que tenemos acá gracias a la coordinación de la municipalidad de Ciudad y y y y y y Gracias.